Si, parece que te voy a morar, mis voces y las dudas Y yo creo que estoy aquí, sentado en el Cádiz Me siento de sanar, sin poder comenzar Tratando de seguir, que la vez sea lo mejor Me van, se me voy a tener Tranquilo el corazón, y al fin podré gritar Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Tu labio, la rogué Que rojo carnesí Parece Ay, sí, soy muy metal Oh, sé amad amante, amad amante Camínganse Sigue, sigue Nespacio ¡Suscríbete!